Lloró el recuerdo triste su elegía El corazón en su dolor evoca Arma yo sé que nunca serás mía Y sin embargo pienso que algún día He de juntar tu boca con mi boca En un beso de dulce idolatría Bien sé que soy un loco incomprendido Que en vano adora una quimera santa Que inútil es pensar que se ha perdido El ave de tu amor que ya no canta Como ayer en el puerto florecido Hay algo en tu amor Algo tan triste Como el último adiós de tu mirada Sé que no volverá La frágil ave De nuestro amor Ya se perdió en la vida Con su tristeza Demasiado sabes Que no hallarás Que no hallarás La dicha ya perdida Dicha imposible Corazón herido Amor lejano dulce de emperdido Templo olvidado Templo olvidado Templo olvidado Donde hoy día me pierdo En él tan solo te quedan su nido Los pájaros errantes del recuerdo Donde hoy día me pierdo